Clay vuelve a casa de vacaciones, a su casa en Beverly Hills, con sus dos mejores amigos. Tranquilízate, chico, voy a devolvértelo. Tienes que fiarte de mí. No quiero fiarme de ti, Julian. Solo quiero mis 50.000 dólares. ¿Una casa de ricos? No pones descontenta. Pero guapa, sí. ¡Soy un monstruo! Donde nada importa nada. Creo que Julian está en un lío. Esto no puede durar para siempre. Me debes mucha pasta. No sé qué hacer. Solo te tengo a ti. ¿Qué pasará cuando pagues? No me vengas con discursitos sobre la moralidad. Olvídame. Desaparece. Nadie sabe dónde está y luego aparece como si nada hubiera pasado. Haz lo que quieras con tu vida, pero no aquí. ¿Qué quieres? Estoy buscando a Julian. ¿Nos divertimos? ¿Eso es lo que hacemos? La verdad es que a mí no me lo parece. No sabes de lo que estás hablando. Sé lo que estás haciendo y lo que está haciendo Julian. ¡Yo no soy como Julian! ¡Déjame solo! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Volver con Rick? ¿Esconderte? Quiero saber lo que vas a hacer. ¡No lo sé! ¡Julian! Todo se compra. Explícamelo, Julian. Quiero que me lo expliques. Vamos a llevarle al hospital. ¡No! Cuando se es joven y rico, la fiesta puede durar toda la noche. La noche puede durar todo el día y las cicatrices pueden quedar para toda la vida. Una vida que puede ser muy corta. Un sensacional film sobre los niños ricos de Beverly Hills basado en la controvertida novela de Brad Easton Ellis. Andrew McCarthy, Robert Downey Jr. y Jamie Gerrits. Golpe al sueño americano.